Hoy me gustaría hablaros de Marley y yo, una película que, a través de su conmovedora historia y personajes entrañables, nos ofrece una profunda reflexión sobre el amor, la familia y la inevitabilidad de la pérdida. Con todo esto, empecemos. Marley y yo narra la vida de John y Jenny Grogan, una joven pareja que se muda a Florida poco después de casarse. John, interpretado en este caso por Owen Wilson, trabaja como periodista, mientras que Jenny, interpretada por Jennifer Aniston, también es una periodista en ascenso. Con el tiempo, Jenny comienza a mostrar interés en tener un hijo, pero John no se siente listo para esa responsabilidad. Para aplazar la decisión, su amigo Sebastián le sugiere que le regale un perro. John y Jenny adoptan a un cachorro de labrador retriever que nombran Marley, en honor al cantante Bob Marley. Sin embargo, pronto descubren que Marley es un perro travieso e incontrolable, lo que les trae numerosas dificultades. A pesar de sus travesuras, Marley se convierte en una parte integral de sus vidas, enseñándoles valiosas lecciones sobre el amor y la paciencia. La vida de John y Jenny cambia drásticamente con la llegada de Marley. Desde el principio, el cachorro se muestra incontrolable, causando estragos en la casa y desafiando todos los intentos de adiestramiento. Marley destruye muebles, mastica todo a su alcance e incluso se come parte de una pared durante una tormenta. A pesar de estos desafíos, John y Jenny comienzan a encariñarse con él, viendo más allá de sus travesuras y reconociendo su espíritu indomable. Marley se convierte en una fuente inagotable de historias para John, que empieza a escribir una columna sobre las travesuras del perro. Estas historias no solo entretienen a los lectores, sino que también le proporcionan a John una salida creativa y un medio para expresar sus propias experiencias y emociones. La relación con Marley también ayuda a John a explorar su propio miedo a la paternidad, preparándolo de manera indirecta para los desafíos futuros. A medida que pasa el tiempo, John y Jenny deciden tener hijos. La primera vez, la pareja enfrenta una dolorosa pérdida, lo que les provoca una profunda tristeza. Marley, con su incondicional amor y presencia reconfortante, se convierte en un apoyo emocional crucial para ambos. Eventualmente, Jenny queda embarazada nuevamente y da a luz a su primer hijo, Patrick. A pesar del caos que ya existía con Marley, la familia se adapta a esta nueva dinámica. La relación entre Marley y la familia Grogan se profundiza a medida que crecen juntos. Marley, aunque sigue siendo un perro travieso, muestra un amor incondicional y lealtad hacia sus dueños e hijos. Este vínculo es especialmente evidente cuando Jenny sufre de depresión posparto, y Marley permanece a su lado ofreciendo consuelo sin palabras. La familia continúa creciendo con la llegada de dos hijos más, y con cada nueva incorporación, Marley sigue siendo una constante, un recordatorio de la simplicidad y pureza del amor verdadero. Sin embargo, las travesuras de Marley no cesan. Sigue causando problemas, pero también sigue enseñando a la familia valiosas lecciones sobre la paciencia y el amor incondicional. A medida que Marley envejece, sus problemas de salud comienzan a manifestarse. La energía que alguna vez tuvo empieza a disminuir, y las travesuras que definieron su juventud se vuelven menos frecuentes. La familia enfrenta la dolorosa realidad de que Marley no estará con ellos para siempre. John, especialmente, siente el peso de esta realidad, ya que Marley ha sido una constante en su vida durante muchos años, un testigo y participante de su crecimiento personal y familiar. El clímax emocional de la película llega cuando Marley sufre una torsión gástrica, una condición grave que pone en peligro su vida. A pesar de los esfuerzos del veterinario, queda claro que Marley no va a mejorar. John se ve obligado a tomar la desgarradora decisión de dejar ir a su fiel compañero. En esta escena profundamente conmovedora, John le dice a Marley cuánto lo ama y que siempre será parte de la familia, y Marley cierra los ojos por última vez, rodeado por el amor de su dueño. La familia decide enterrar a Marley en su jardín, un acto que simboliza el profundo impacto que ha tenido en sus vidas. Los niños dibujan y escriben mensajes para Marley, y Jenny coloca el collar del perro en su tumba, un gesto que representa su gratitud y amor eterno por él. Marley y yo es más que una simple historia sobre un perro travieso. Es una reflexión profunda sobre el amor, la familia y la inevitabilidad de la pérdida. A través de la relación entre John y Marley, vemos cómo los desafíos y las dificultades pueden fortalecer los lazos familiares y enseñar valiosas lecciones sobre la paciencia, la resiliencia y el amor incondicional. Marley, con todas sus travesuras y defectos, representa el amor puro e incondicional que sólo una mascota puede ofrecer. Su vida, llena de caos y alegría, se entrelaza con la de los Grogan, enseñándoles a valorar cada momento y a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. La inevitable pérdida de Marley es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de aprovechar cada momento con nuestros seres queridos. La lección final que podemos extraer de Marley y yo es que, aunque nuestras mascotas no estén con nosotros para siempre, el impacto que tienen en nuestras vidas es vital y eterno. Nos enseñan a amar sin condiciones, a ser pacientes y a encontrar alegría en lo cotidiano. Y es por eso que los perros, a través de su amor y compañía, no se enriquecen de maneras que trascienden el tiempo que compartimos con ellos. Y yo quiero añadir una cosa más. No hay amor más grande que el que uno está dispuesto a dar a cambio de nada. Y en este caso, los perros son un ejemplo súper valioso, ya que estos te van a dar todo su amor y cariño sólo a cambio de una promesa. Que cuando entres por la puerta de casa, los mires, los abraces y si puedes, les das un poco de pienso. Con eso, el perro te va a dar algo que no esperas. Y te puedo asegurar que no hay dinero en el mundo que pueda pagarlo. Estamos hablando de una relación incondicional, eterna y duradera para toda la vida.